Ah bueno Ana, ¿qué es esto? ¿Un Samsung gama media que se va a creer gama alta? Ya se conocen detalles del Galaxy A que faltaba y es el más potente de todos. Vamos a conocer al A90 a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola Tecnonautas! Aprovechando que se acaba de poner a la venta, o está ahí nomás, ¿no? El Galaxy A80 del que también hicimos vídeo y te lo vamos a dejar escondido por algún lado. Ahora tenemos noticias de cómo va a ser el A90 y nos deja con la boca así. Martín, yo no me lo esperaba que sacasen un modelo todavía más alto que el Galaxy A80. Yo sí lo esperaba porque me imaginaba que después de un 80 venía un 90, pero... Y si luego que viene el 100. No, 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 no. Estamos acá en las decenas ahí hasta el 99. Pero bueno, como ya sabemos que está del Galaxy A10 al A90, esperamos que vayan por ahí al menos durante este año. Y resulta que ahora sorprenden, no solamente por la disposición de las cámaras o por las novedades que traen, sino porque se va a igualar en potencia a lo que es, por ejemplo, el Samsung Galaxy S10. Martín, pero nos hemos olvidado una cosa importante de decirla. ¡Qué cosa, Ana! Ya no me acuerdo. Que se suscriban en el botoncito ese que aparece aquí debajo y que activen la campanita y así conocerán todas las cositas que vienen nuevas en tecnología que se promete un verano bien calentito. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que suscribir? ¿No me convenciste todavía? A ver, seguí intentando. Porque somos muy simpáticos. No, hay gente que le caemos mal también. Bueno, también, también todo el mundo tiene su desto. Dame más explicaciones, por favor. ¿Por qué eres argentino? Seguramente. Con eso ya me gané el odio de la mitad de latinoamericana. ¿Qué más? Decime. Y también de España. Decime algo más. No, vamos a continuar. Bueno, no te suscribas. No, sí, sí. Es fútil. Es no, no. Y también vos sos español, así que también tenés el odio de la otra mitad de latinoamericana. Y algo que me dejó muy rayado en cuanto a estas novedades, y no lo esperaba, es que justamente este Galaxy A90 se va a dividir en dos modelos bastante distintos, al menos con unas características muy llamativas cada uno de ellos. Bueno, algunas cosas van a ser iguales, como la pantalla que va a ser de 6,7 pulgadas, pedazo de pantallón, además va a ser AMOLED, y es de esas pantallas que viene sin marcos y sin notch, o sea, un todopantalla en toda su esplendor. ¿Tiene agujerito? No, tampoco tiene agujerito. Por ejemplo, como el Galaxy A80. Y en este caso, ¿qué van a hacer, Ana, para poder conseguir el todopantalla y poder tener las selfies de desturnos? Porque uno tiene que fotografiar su belleza. Bueno, hay algunos que utilizan más la selfie que otros, pero aún no está... Hay algunos que no necesitarían selfies, es más, se le haría un favor si no le ponen la selfie, pero bueno, da igual, sigamos. Bueno, no está del todo claro si va a ser una cámara deslizante y rotatoria como la del Galaxy A80, que yo apuesto por eso, siguiendo la estela de la versión anterior. Pero si las imágenes marcaban de que sale la camarita para arriba. O va a ser una cámara pop-up. Hay imágenes para los dos gustos, Martín. Ah, me llama la atención, Ana, porque yo había visto algunas imágenes en donde se veía claramente que habían cámaras pop-up que salían o del centro o de un costadito, pero digamos que es lo que se venía usando últimamente. Por lo visto también van a ver, como dijimos, dos modelos muy distintos y lo que llama la atención y quizás es lo que genera un poquito de controversia, que uno de esos modelos va a traer una super mega cámara que va a posibilitar estabilización óptica de siguiente nivel. Al menos eso es lo que se comenta y yo lo estoy viendo y comparo, por ejemplo, con el DJI que salió este que tiene una estabilización. Yo creo que van a hacer algo así, ¿no? Una estabilización mecánica por fuera del teléfono que va a permitir hacer vídeos super mega estables. Y el otro modelo, el que no va a tener esta estabilización, va a venir con 5G. O sea, ¿qué tú prefieres? ¿Un teléfono con una super mega cámara con una estabilización increíble o un teléfono con 5G? Yo siempre prefiero la estabilidad, Ana. En el 5G las cámaras serían, en teoría y sobre el papel, un poquito peores. Tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles, otra de 8 y otra de 5. Se especula que será un gran angular y un teleobjetivo. Mientras que la otra versión con esta mega cámara que se presume con inteligencia artificial y con mega estabilización mecánica va a llamarse Tilt EO, en este caso, y van a ser varias cámaras. Una de ellas va a ser seguramente la estabilizada y va a ser de 48 megapíxeles, 12 megapíxeles, a diferencia de los 8 del otro modelo y 5 en la más pequeña, que seguramente será para desenfoque o una cámara wide. No lo sabemos. Y lo nunca visto en la serie A de Samsung, este Galaxy A90, los dos modelos, van a venir con un procesador de gama alta, más concretamente con el Snapdragon 855, para que lo entiendas, el mismo procesador que lleva el Galaxy S10. Entonces, ¿por dónde va a perder aceite, Ana? ¿Cuál es la trampa? Porque ya sabemos que los gama media de Samsung, por lo general, son llamativos, son efectivistas, pero resulta que después, cuando tenemos que ver los resultados, no tiran tanto como la gama alta. Este, en este caso, choca. Casi que sería lo mismo. ¿Y por dónde va a estar la cosa mal? ¿Por las cámaras? A lo mejor, Martín, te ponen el mismo precio. No lo sé, no lo sé. Me pongo nervioso, me pongo nervioso, porque hasta ahora la gama media de Samsung es como ver Transformers, la película. Por ahí ganan mucho dinero vendiéndola y meten muchos efectos especiales y demás, pero después salís del cine con una sensación de bah. Bueno, acá es lo que me genera mucho la intrigana y esperemos a ver los resultados. ¿Y qué otros extras va a traer este bicharraco? Bueno, lector de huellas en pantalla es uno de ellos, tal como pasa en el Galaxy A80, pero cuidado porque, como toda la gama media que está sacando Samsung ahora, no se moja Samsung en este aspecto sin IP68, aunque esto no está del todo confirmado. Bueno, claro, si tenemos en cuenta que va a venir con una cámara pop-up o cámara rotatoria, va a ser un poco complicado que lleve IP68, ¿eh? Y Martín, si el Galaxy A80, que es un gama media, media alta, se va a poner a la venta por 699 euros, que tiene un precio de gama alta... ¡Ah! Pero se fue al carajo Samsung. ¡Hijo, pero ¿tanto? ¡Qué dolor! ¿Cuánto crees que puede costar este Galaxy A90? Dios mío, Ana, me quedé con los 699, no me lo quiero imaginar. Pero lo que te puedo decir claramente, a ver, desde la opinión, sin haberlo probado y tenerlo durante mucho tiempo y todo eso, que tranquilamente te podés comprar un Samsung Galaxy S10e, que es la versión más económica, pero que también viene con el máximo procesador, las mejores cámaras y demás, que ahora está por los 500 euros, se llega a conseguir. Así que claro, hay que ir con muchísimo cuidado con este tipo de teléfonos, tómatelo con calma, espera a que lo tengamos en nuestra mano para que te digamos si vale o no la pena. Mientras tanto, tranquilamente un S10, que ya incluso el S10 normal se consigue a menos precio que el Galaxy A80. Bueno Martín, y nosotros, aparte de probar el Galaxy A80, que espero no os lo deje en el A90 cuando salga, también a ver si podemos probar el Note 10 dentro de poco. Seguramente estaremos en la presentación para contarte nuestras primeras impresiones y después seguramente lo vamos a regalar, pero eso no te interesa, no, no, tranquilo, tranquilo. Pero solamente es para los que están suscritos y con la campanita que bajas, ¿ves? Esa es una buena razón para suscribirte a Tecnonauta. Bueno, nada más, nosotros nos vemos. En el próximo video. Chao.